Hola muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo videoblog, no estoy en ningún estadio de fútbol ni nada y ni os voy a hablar de fútbol, hoy os voy a hablar sobre un tema bastante diferente, sobre Fórmula 1 ya que en España últimamente se está conociendo menos, ya que ahora mismo está de pago y ningún español está consiguiendo ninguna victoria, ningún podio ni nada, pero yo soy amante de la Fórmula 1, ¿qué se le va a hacer? y quería subir un vídeo de Fórmula 1 en este canal, ya que me encanta tanto bueno, no me voy a enrollar y os voy a hablar sobre la nueva temporada de Fórmula 1 Estos vídeos van a tratar sobre la predicción, la clasificación y la carrera y vamos a comenzar con la Q1, o sea, clasificación Arrancamos con la Q1, el último de la barrería va a ser el Jodería Alfa Romeo Sauber que Alfa Romeo ha puesto la pasta para que Sauber pueda competir, aunque yo creo que van a competir entre ellos por ser el último y en la Q1, el último va a ser Marcus Harrison, que ha superado el año pasado a Pascal Redline, pero que no tiene nivel para estar competiendo en Fórmula 1 que lo único que hace es poner pasta para Sauber y ya está y el penúltimo va a ser Charles Retreat, que ha sido campeón de Fórmula 2 y parece buen piloto en el puesto 17 para mí va a ser Sirokin, que ha venido otro, no me acuerdo ahora exactamente creo de la Fórmula 2 y he oído que es buen piloto y a ver si puede competir contra su compañero el piloto uno más irregular y es que he visto en parrilla en Fórmula 1 conseguir un poder en Azerbaiyán y luego estrellarse en mitad de una recta y en el puesto 16 va a estar la judería Haas, el piloto Geri Manusen y no sé cómo todavía puede estar ahí compitiendo en Fórmula 1, pero que yo creo que este va a ser su último año, salvo que haga una buena temporada así que ahora con la Q2 ahora estamos en Q2, el décimo quinto para mí va a ser Gas Day que a ver, el año pasado hizo tres carreras, así que muchas no se puede pedir este piloto que llegó en el último momento por Daniel Giviat, que se hizo una temporada horrible de Charon entre la marcha de Carlos Sainz a Renault el décimo cuarto y décimo tercero va a ser la escudería la escudería Force India con Checo Pérez, décimo cuarto y Ocon décimo tercero ese año Force India ahora por inicio de temporada no pinta muy bien pero yo creo que va a estar mejorando a final de temporada y aparte de los puntos yo creo que puede estar gracias al motor Mercedes, por supuesto décimo segundo va a ser Rosjan que me parece buen piloto aunque ya está teniendo unos fallos, ha tenido accidentes y todo eso pero a mí me parece buen piloto y que puede demostrar que vale por lo menos la primera carrera con el coche que tiene aunque su compañero, como he dicho antes, se ha quedado en la 1 un décimo yo digo que Halday va a quedar en su torre roso Honda a ver si no se rompe justo como le pasó a Alonso en Sochi el año pasado que justo al arrancar se le para bueno, sí, aparte de risa yo ahora voy a decir a Q3 el décimo va a ser Nico Hülkenberg que es un piloto más bien de de carrera que de transificación pero bastante calidad tiene a ver si yo tengo que décimo pero a ver si consigue una posición más alta estaría bien lleva un motor lleva motor y coche Renault que este año pinta bastante bien que en pretemporadas se ha visto un coche rápido en carrera y en vueltas rápidas el noveno va a ser un coche papaya el coche de Stoffer Van Doren piloto que tiene calidad el año pasado con su coche Honda no pudo demostrar nada aunque su primera carrera hace dos años sí que demostró que es un buen piloto con un octavo puesto en Bahrein el séptimo va a ser Carlos Sainz uno de los mejores pilotos de las barrillas que más calidad tiene y yo creo que este año puede conseguir algún podio con su coche amarillo el séptimo sí, el séptimo el séptimo va a ser Fernando Alonso que mucha gente se esperaba que estuviese entre Ferrari Ferrari, Red Bull y todo eso pero para mí no su coche está por detrás de ellos dos cerca pero por detrás el sexto piloto va a ser Daniel Ricciardo un piloto más bien de carrera que de clasificación que tiene mucha calidad y este año va a demostrar bastantes cosas ya que el año pasado no pudo porque se le rompió el coche de pasar de todo el año pasado a Red Bull el quinto va a ser Kimi Raikkonen que para mí este año ya se tendría que jubilar que no va a demostrar nada más que no es tan buen piloto para mí no es tan buen piloto como dicen en la temporada 2008 y todo eso vale, sí, era buen piloto pero ahora han pasado 10 años y no tiene la misma calidad que antes cuarto piloto, Max Perstappen mi ojito derecho ¿qué voy a decir de él? uno de los mejores de la parrilla uno de los que más calidad tienen y redoble de tambores el tercer puesto pues un Ferrari Sebastian Vettel este año Ferrari no va a estar tan bien como el año pasado por lo que se ha demostrado en pretemporada que no se ha reservado nada como el año pasado que en el tercer sector frenaba así que un tercer puesto segundo, Valtteri Bottas que a ver si demuestra más ya que no tiene la presión como el año pasado a ver si puede demostrar algo más y primero Lewis Hamilton que voy a decirle el campeón del mundo cuatro veces el campeón del mundo la presión ya que su vez le Forever